Las plagas proliferan por suerte este año y menos que nunca. Hay factores determinantes que en una plaga o proliferan o no evolucionan. Este es el caso de este año. Puede ser climatológicas o pueden ser otros factores que realmente no sabemos. Muy buenos días, amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Agricultura, Medio Ambiente y Entretenimiento. Estamos a principio de octubre y en esta época siempre es muy común tener un montón de plagas, que incluso llegan a ser seis. Tenemos tres, mosca de aceratitis capitata, mosca del Mediterráneo o mosca de la fruta. El piojo rojo de California. También podemos tener la mosca blanca, que hay varios tipos de mosca blanca. La que más nos perjudica es la mosca blanca algodonosa. Y luego en el tema de los ácaros tenemos tres, el tetránicus, panónicus y también el ácaro oriental. Y vamos a ir a ver si podemos encontrar todas las plagas para que las veáis. Estamos en un campo que hemos detectado el ácaro oriental. Es un ácaro que antiguamente no estaba. Lo tenemos entre nosotros desde hace unos 10 o 15 años. Antiguamente, cuando no estaba el ácaro oriental, el que predominaba era el panónicus. Era un ácaro rojo que tenía su depredador, como la conventicia, que lo controlaba. El ácaro rojo ha sido apartado, incluso ha desplazado el ácaro oriental al panónicus. El panónicus se suele decir araña parda o ácaro rojo. Hay muchos nombres vulgares en cada zona, se llama de una forma diferente. Vale, tenemos aquí una plantonada y hemos detectado el ácaro oriental. ¿Por qué tenemos ácaro oriental aquí? Estamos viendo que las fincas, y observando en las fincas de naranjos adultos, no hemos visto ácaro oriental para nada. Otros años sí que es verdad que hay muchísimo ácaro oriental, pero solamente hemos visto en plantones. Posiblemente habrá sido porque, como aquí hemos tirado para el minador este verano, abametina, que controla el minador, también acaba con los ácaros. Pero como el depredador de los ácaros son fitoseidos, son los mismos ácaros, que ellos actúan como incluso caníbales. Son caníbales, entonces la abametina ha matado los ácaros que había en verano, pero los ácaros buenos, la fauna útil. Ya nos encontramos con el ácaro oriental, que ahora lo podríamos controlar también con abametina, pero solamente nos mataría a los adultos. El esitiazos controla los huevos, pero hay otro producto que yo confío mucho más, que es el flash. Ahora mismo, aquí os dejo la materia activa, que ahora mismo no recuerdo, pero que es lo que vamos a hacer ahora, una aplicación con este producto, porque esto ahora ya se ha convertido en plaga. Y ahora vamos a ver si lo podéis ver a través de la cámara, con el cuenta hilos, para que lo veáis. Esto ahora mismo es una plaga. Los puntitos blancos, mira a ver Iván. Ahí se puede observar el ácaro oriental. Tiene un color marrón, oscuro. El panónicus es un color más rojizo, por eso se llama ácaro rojo. Y los puntitos blancos son los huevos que ya han eclosionado. Vale, nos vamos ahora a ver otra plaga. Ahora nos encontramos en un campo que hay un muy poco piojo rojo de California. Aquí lo vemos. Está muy localizado. Esto es una plaga que hace 20 años no existía. Vino también de golpe. Yo recuerdo que comenzó en una parcela, y luego se empezó a propagar por todas las fincas. Está muy controlada porque hay tratamientos con espirotetramat, por ejemplo, que es el Movento, y también con piriprosicen. El espirotetramat es mucho mejor porque el sistémico controla muy bien todos estadios y se controla bastante bien en junio. Tratamiento en junio, el tractor muy despacio, todas las orillas bien tratadas y el control es absoluto. ¿Qué ha ocurrido en esta parcela? ¿Por qué vemos un poco de piojo? Esto es muy poco. Realmente cuando hay una plaga fuerte se puede ver incluso en la madera. En la madera se ve el piojo, debilita la madera, el paso de savia. La naranja, si es muy poco, se puede lavar porque no deja... Si quitamos estos puntitos rojos, son las madres. Si las quitamos, no deja ninguna señal en la naranja. Eso se puede limpiar. Pero claro, si es muy poco. Si es mucho, es imposible. No vamos a encontrar ninguna con mucho. Mirad aquí. Aquí hay un poco más, pero que tampoco es algo que pueda decir que hay que hacer un tratamiento. Estamos ahora en el mes de octubre. Ya no viene ya ninguna generación porque hacen falta un poco de temperatura. Hay un buen tiempo para que vayan reproduciéndose. Y lo único que hay que hacer es, al año que viene, es hacer un tratamiento con espirotetramat bien hecho. Como esta parcela tenía siempre en la zona, ha comenzado desde hace dos o tres años, el cotonés sudafricano, el del Otococus Averiae, pues lleva muchos tratamientos en primavera con aceite. Entonces hemos querido comprobar a ver si no hacía falta el tratamiento de junio para el piojo rojo de California. Entonces tiramos solamente el aceite. Quiere decir que solamente con aceite no se controla el piojo rojo de California. Lo mejor que hay es investigar, probar, ensayar. Pero cuando tengas un ensayo así, acordaros el ensayo y meteros en la cabeza lo que tenéis o apuntarlo. Porque si ahora yo he comprobado que con aceite no se controla el piojo rojo, que esto lleva tres veces aceite en primavera, el cotonés ha desaparecido, pero el piojo rojo de California no. Así que queda evidente que hay que tirar el espirotetramat o si me apuráis mucho el... Mirad aquí si hay un poco más. ¿Veis? Ya empieza a haber un poco de plaga. Luego las quitaremos... ¿Eh? Antes de venderlas. Limpiaremos la cara un poco y ya está. Pero hay que dejar evidencia que no puede saltarte el tratamiento del piojo rojo de California. Nada. Vámonos a ver otra plaga más. Y aquí hemos encontrado una finca que es Nabelina, zona temprana. Aquí podemos observar la Ceratitis capitata, como introduce ahí sus huevos para ahí, para reproducirse entre los huevos. Eclosionan larvas y muchas veces eso origina muchísimo rechazo al consumidor. Imaginaros si os salen larvas por dentro de la fruta. Eso solamente ocurre ahora a principio de campaña en frutas así que se ven muy maduras, normales que estén así verdes. Pero lo que hace es que dentro ha picado y va pudriendo. Va pudriendo porque eclosionan los huevos, salen las larvas y demás. Hay muchas veces que no es la mosca. Es otro tipo de problema, pero que ocasiona lo mismo. Vamos a ver si encontramos otra. Y van. Pica la mosca, cae al suelo y se vuelve a reproducir. Pero nada, el mosquero, sobre todo en la parte más de fuera. Y por ejemplo, otra picada de mosca. A lo mejor todavía no ha eclosionado. Mira ahí. Y esta cae al suelo y empieza otra vez a reproducirse. Salen las larvas. Aquí lo mismo. Aquí por ejemplo todavía no ha hecho... No han eclosionado. Lo mira, ¿veis aquí? Pues nada, aquí también todo es el de L'otococcus averiae. Todos son plagas, Iván. No te acasariquitos. Todos son plagas. Con la calor. Y cuando viene el frío... Cuando viene el frío, al final, mirad, mirad aquí. Fíjate, Iván, en esa naranja que está más roja, haz un poco de atún. Y ahí está la mosca. La mosca siempre va a la fruta más... Un color más intenso. Esa es la mosca del Mediterráneo. Que se llama realmente Ceratitis capitata. Introduce los huevos, larvas, la naranja cae al suelo y se vuelve a reproducir. Y esta plaga no podemos controlarla. Está ahí un programa de la consellería para rebajar la población con machos estériles. Antiguamente hacían fumigaciones con aviones, con avionetas. Eso hoy en día ya no se hace. Reparten el espín torcebo. Antiguamente también repartían el cárate. Son insecticidas que se tiran parcheando los árboles para que vaya la mosca ahí y ahí muera. Aquí tenemos otra. Otra picada. Por dentro está buenísima, pero empieza ya a pudrir, mal sabor. Y aquí igual. Ahí también ha picado. Lo mejor para esto es que venga el frío. Y el frío hasta el principio de noviembre no hay. Vale, vamos a ver otra plaga más. Patará la mosca blanca, tetránicus y panónicus. Panónicus ya os digo que no vamos a encontrar este año. Y ahora estamos ante una plaga que se llama tetránicus. Es una araña que solamente le entran los clementinos. Lo que produce y lo que se puede ver es en las hojas esos puntos de color amarillo porque en la zona del embés por ahí van los la araña tetránicus. Pero lo que ocurre es que como aquí se ha hecho un tratamiento porque esto es oronules lo que no podemos hacer es descuidarnos porque luego la atacaría a lo que es el culo. La parte de aquí se quedaría negra. Si la araña no la no la controlamos al final las mandarinas se nos quedan sucias. Aquí no vemos ninguna sucia. Está todo bien pero porque se ha hecho un tratamiento antes. Entonces cuando veamos así unos puntitos incluso sin verlo lo que hay que hacer es con el cuenta hilos y observando lo que es la mandarina. Esto lo hace el ingeniero que hace un control de plagas va observando las mandarinas lo que es en la parte de atrás por ejemplo aquí si vemos una araña pues hay que estar muy expectante y controlarla porque no hay prácticamente depredadores. Entonces hay que hacer tratamientos incluso muy, muy caros. Ahí no podemos observar ya nada porque no hay pero aquí ha habido araña. productos dinamite antes estaban productos mucho mejores pero ya han ido desapareciendo están cayendo de registro nadie lo quiere registrar porque vale muchísimo dinero un producto fitosanitario registrarlo en Europa puede valer de 8 a 10 millones de euros y ninguna casa comercial que no tenga la patente desiste porque luego no le es rentable. por ese motivo muchísimos productos caen el envidor que era muy bueno y ya está prohibido no es que esté prohibido es que nadie lo defiende en Europa por ese motivo ese producto aquí en Europa está prohibido y lo pueden utilizar en otras partes del mundo sin ningún problema aquí en Europa está prohibido problema de todo tipo y ahora utilizamos uno que se llama acramite o acremite que vale un litro 420 euros vale por nada ya está todo claro vámonos a ver otra cinta más ahora iremos a ver la mosca blanca la mosca blanca que es la mosca algodonosa hay muchos tipos de mosca pero esta la que más causa más daños causa este año la verdad es que hay muy poco el año que desde que tengo uso de razón hay menos plagas está todo muy controlado posiblemente sería que en primavera hicimos mucho tratamiento con aceite posiblemente y ya por último la plaga de la mosca blanca mosca blanca algodonosa como se le conoce porque hay varios tipos de de mosca blanca y esta es la que más perjudica ahora estamos el 17 de octubre la mosca está muy parada hace ya fresco humedad y ya no hay problema porque ha aparecido muy tarde incluso nos ha costado encontrar un campo que tuviese algo de mosca blanca en el término otros años hay que tratar muchísimos campos este año prácticamente nada porque yo creo que el motivo más principal es que las condiciones climatológicas no han sido las mejores para la reproducción de la mosca blanca porque hay años que aparecen incluso a principios de agosto y muchas veces ocurre que ese año que aparece en agosto es porque en julio han habido temperaturas no tan calurosas entonces cuando baja la temperatura la mosca blanca se pone en marcha y ya empiezan a haber generaciones y generaciones y es un grave problema este año ha sido muy caluroso muy seco y no ha sido propicio para la reproducción de la mosca blanca algodonosa por ese motivo no ha habido mosca y ha aparecido muy tarde esta finca llevará 15 días que he visto la mosca pero ya es un momento que ya no vale la pena tratar así que este año nos vamos a ahorrar el tratamiento de la mosca blanca e incluso del ácaro es un año muy bueno para nosotros que no hay casi plagas tardías en otoño prácticamente no hay más que en algún plantón porque se ha tirado para controlar el minador la lavamertina que parece ser que le causa daño a la fauna útil pero sin embargo en los naranjos está todo muy controlado y eso es mejor para todo ojalá fuese todos los años igual en fin dejamos aquí el vídeo las nabelinas es una zona tardía de nabelinas mirad que calidad hay estas son un poco más tardías y vendrán cuando tengan que venir a lo mejor dentro de un mes o así casi en el mes de diciembre recolectaremos estas pues nada muchísimas gracias y si tenéis alguna duda me lo preguntáis porque como siempre muchísimas cosas se me olvidan pero tratamientos para por ejemplo la mosca blanca que ahora recuerdo que no lo he dicho si empezamos a ver la mosca blanca muy pronto hay que intentar hacer tratamientos ecológicos aceites vegetales algún producto que no que no cause un desequilibrio en la fauna si es a final de agosto ya se puede tirar el acetamiprid incluso hay otros productos que también valdría para la mosca la mosca blanca algodonosa pero hay que tener mucho cuidado que si la mosca aparece muy tarde y queremos tirar no podemos tirar aceites porque el aceite perjudica al cambio del color hay muchos comercios que no quieren tirar aceite porque luego el color no es el que tiene que ser si tenéis otra vía de comercialización que os lo dejan bien pero tener muchísimo cuidado con los aceites en el cambio de color antiguamente también estaba el mancocé que era muy bueno que era un secante grandísimo para toda la segregación que hacía la mosca blanca pero los productos son los que son y son los que hay solamente acetamiprid una vez como mucho para la mosca blanca y aceites combinando aceites y temas también pues controlar un poco que no mueran los cales los cales no aquí nos controla la mosca blanca y si un árbol por ejemplo mirar la cantidad de problemas que pueden haber esta hoja que ha pasado en esta hoja imaginaros que habrá sido no le hacemos mucho caso esta hoja está enrollada que podría haber sido un poco de pulgón no ocurre nada la mayoría de plaga no le hacemos ni caso estas otras hojas están arrugadas de minador una plantona como esta que ya tiene plantona que ya tiene su producción no es nada de interesante nada ni rentable por ningún tipo tirarle la abametina nos cargaríamos toda la fauna útil y ahora tendríamos ácaro oriental panónicus y venga a tratar y venga a tratar y un desequilibrio para el árbol y para el bolsillo así que hacerle caso solamente a las plagas importantes plagas importantes y cuando sean plagas por ejemplo la mosca blanca aquí es una plaga pero está controlada sabemos que ya no va a reproducirse porque incluso esta zona es fresca y estamos bajando ya de 10 grados de noche o sea que esa plaga está muy parada no hay que hacerle ni caso muchísimas gracias y hasta la próxima